Me duermo, abrazada tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no he estado Ya no destruir un paso por mí misma Porque me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti callo y vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Ese más con la distancia Cada vez te extraño más Compadente de mi alma Ven, regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De esta mujer que te ama No me hagas perder la calma Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadente de mi alma Ven, regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de mi alma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De esta mujer que te ama Cada vez te extraño más Cada vez te extraño más No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma